¡Sí! No más panquís, no más panquís No más panquís, no más panquís No más panquís, no más panquís ¡Sí! ¿Cuántos años llevan? Soy grado de cadera Con el tiempo hace que no se ve mejor Todo el tiempo no sé Tiene la gran tormenta Con el fin caseo Eres el único De todas horas De no querer andar Como hay que ir con un rato En mi ferroirá ¡No más panquís, no más panquís 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!